Hola, mis niños. Es tiempo de escritura. Saquen su cuaderno. Lo primero que vamos a hacer es escribir nuestro nombre arriba. Muy bien. Y la letra que estamos estudiando es la letra G. Tiene dos sonidos, G, G, G y G. Vamos a empezar con la mayúscula, la grande. Muy bien. Y la minúscula, la chiquita. El ganchito va a ir hasta abajo. Yo no quiero ver esto, yo no quiero que hagan esto. Así no, se ve feo. No, es así. Hasta abajo. Una vez más, la G mayúscula y la G minúscula. Muy bien. Ahora, ayer dibujamos un girasol con el segundo sonido. Ahora vamos a enfocarnos del sonido G, G, G. Dibujamos un gato. ¿Qué es otra cosa que comienza con G, G, G? Mmm. Mmm. Algo rico que comemos. Y tomamos un vaso de leche. Mmm. Mmm. Galletas. Mmm. Galletas. Vamos a dibujar unas galletas. A mí me gustan las galletas chocolate chip. Vamos a dibujar nuestras galletas. Mmm. Así calientitas. Saliendo del horno. Con un vaso con un vaso de leche. Chocolate chip cookies. Galletas. Vamos a escribir la palabra galletas. Vamos a poner una S al final porque dibujamos varias. Galletas. G, G, G. La G. G, 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 G. G, 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 G. La doble L. Calle E. T. T. Ay, perdón. T, 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 T. La T. Galleta. A. A. S. Ese al final porque tenemos varias. Y nomás era una galleta que dibujé. Entonces es galleta. Pero como dibujé varias, vamos a agregar la S al final porque es más de una. Galletas. Muy bien, mis niños. Hoy estuvo súper fácil, ¿verdad? Le toman una foto y le ponen a Jojo. Si fui muy rápido, si lo hice muy rápido, por favor, de poner pausa y terminarlo, mis niños. Un besito. Un besito. Bye.